Saludos amigos, aquí estamos, así somos y así seguimos, estamos en pelota a través de TV Quisqueya para los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y todas las islas del Caribe, torneo otoño invernal del béisbol de la República Dominicana. En el Estadio Quisqueya, en el Juan Marichal, el conjunto de los leones del escogido dispuso de su similar de los tígeres, marcador de siete carreras por una, Vladimir Guerrero Jr. y Esteban Florial se destacaron. Entretanto, las águilas dispusieron en el Cibao, tres por dos de los gigantes, destaque de Juan Lagares y también, por supuesto, de Melqui Cabrera. Para hoy tendremos jornada completa en tres parques, en el Estadio Quisqueya, en el Juan Marichal, los leones del escogido estarán enfrentando a los gigantes del Cibao, seis de la tarde, hora del este en los Estados Unidos. A esa misma hora, en el Estadio Cibao, orientales, frente a las águilas y en el Francisco Michelli, los tígeres del Izey, frente a los toros del este, los toros de la Romana. Torneo otoño invernal por aquí, por TV Quisqueya. No, 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 no se lo pierdan. ¡Gracias!